...de ahí nuestro reto. Vamos a cerrar ascenso a vela del río Godalquivir... ...desde Sanlúcar de Barrabeda a Sevilla. La prueba ha llegado a su edición 53... ...y en esta ocasión ha estado marcada por la escasez de viento... ...tanto que la organización se vio obligada a remolcar a la flota... ...durante un total de 18 millas... ...a la altura de la ebreja se dio la salida oficial. Han participado 50 embarcaciones de 4 clases diferentes... ...con estas imágenes. Nos despedimos, sigan con nosotros... ...a que nos llega ahora la información del tiempo. ¿Quieres darle... ...y en el río de Sanlúcar de Barrabeda... ...el reto internacional a vela del Godalquivir... ...ha vivido este domingo su edición número 53... ...marcada por la escasez de viento... ...no impidió el normal desarrollo de la competición... ...organizada por el Club Náutico de Sevilla... ...aunque esta circunstancia obligó a remolcar a la flota... ...18 millas, con una participación de 150 regatistas... ...en torno a 50 embarcaciones... ...remontaron el curso del río desde Sanlúcar de Barrabeda... ...alcanzando la meta en Sevilla pasada las 8 de la tarde... ...el Enrial Aeropuerto de Indias de Punta Umbria... ...fue la primera embarcación en llegar... ...y en la clase RSX adjudicó la victoria... ...el regatista sevillano del náutico Manuel Zoy. Y terminamos con el tradicional ascenso a vela del río Guadalquivir... ...que ha vivido este fin de semana su edición número 53... ...marcada por la escasez de viento... ...algo que no ha impedido el normal desarrollo de la competición... ...que organiza desde 1966 el Club Náutico de Sevilla... ...han competido 150 regatistas... ...y en torno a 50 embarcaciones de 4 clases... ...desde la salida en Sanlúcar de Barrabeda. El ganador absoluto en tiempo real fue... ...el Enria Aeropuerto de Indias... ...y en tiempo compensado fue para el crucero Chic... ...los dos del Club Náutico de Punta Umbria.